Jaja, ya se despertó, te dije que no había de qué preocuparse. Y en eso se resume nuestra situación. ¿Alguna duda? Pues, la verdad es que estuvo muy bien explicado, no creo que nadie se haya... ¿Cuál pinche explicación? Contó básicamente lo mismo que ya sabemos, un segundo estábamos en nuestra pinche ciudad de mierda y al otro estábamos aquí. No sabemos por qué a Milly le cambió la voz o donde chingados estamos, es más, eres un pendejo por creer que esa pinche explicación siquiera cuenta como una. ¿Si Luna? Perdón. Al menos el wifi está chido. ¿Ves? Ya le estás agarrando la onda. Si hay wifi, debe de haber alguien cerca pagándolo, solo tenemos que hola participación. ¿Sabes qué Milly? Creo que deberías atender tú, yo probablemente deba quedarme aquí hasta que descubras qué pasa con este lugar. ¿Y ahora a ti que mosca te pico? ¿Qué haces a Jailer? No, 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 no. Ah, se parece a Leigh. Qué curioso. Ejem. Voy a obviar el hecho de que me cerraron la puerta en la gara. Vaya, parece ser que nuevamente el tipo que se hospeda aquí cambió sus asistentes. Sin avisar ni nada. De nuevo. Espero sea la última vez. Como sea, les doy la bienvenida a ustedes dos al Big Lockendo House Y el único realmente, de todo Lockendo City Aquí están sus identificaciones, y la del tipo ese que se ve que no está aquí Todos los elementos para su misión están en la mesa Cualquier duda no duden en dudar Bien, no debo de ser la única que pensó que esa mierda fue extraña Además, ¿de qué mesa hay? Supongo que de esa A ver, soy lectora rápida De acuerdo, tenemos que robar a un tipo Y se supone que tenemos un equipo para hacerlo Pero al parecer todos se fueron a robar a otro tipo Entonces significa que nosotras mismas tendríamos que formar un equipo Porque todos los demás ya se fueron a lo suyo, ¿no es cierto? Aján Pues estará jodido Pero probablemente si completamos esto nos dejen volver a subir ya La cosa es, ¿de dónde sacamos 10 cabrones en menos de una noche? Esto dice que no podemos traer gente de otros equipos Pero no dice nada de traer gente de fuera del club Me gusta que ¿dónde estás llevando esto? Entonces Miss, ¿esa identificación tiene direcciones de gente a la que podamos molestar? Esto es lo más frustrante Oye, ¿de dónde sacaste la camioneta? La saque de la bodega de algún pendejo del club No creo que la vayan a extrañar ¿Sabes qué? No me pagan lo suficiente para esto Jaja, todo pendejo Nosotros no le pagamos a nadie Y con eso terminamos nuestra reunión de equipo ¿Alguna duda? En realidad, yo sí tengo una ¿Qué pasa con ese cuadro en blanco? Bueno, contaba con que ese pendejo de allá soltara a su hermana un momento Pero como no nos dejó llevarla Tuvimos que poner a juicio en otro puesto Y ahora supongo que lo haremos Yo tengo un prototipo perfecto para esta misión en mi canal Esta es Usi, el nuevo proyecto en el que estuve trabajando un rato Tú sabes, antes de que me secuestre Si si ya a la chingada No dejaré que un güey con un solo render se ponga de victimista Enciende la chingadera esa que no tenemos tiempo Bien, ahora solo nos falta armamento Recuerdo haber leído ¿Sabes qué? ¿Tenemos trabajo para tu hermana? Jaja, jaja Bien, no importa Mientras no involucre llevarla a la compañía Más que perfecta y entendible decisión Vámonos a la verga de una vez Senko hace el favor de revisar la puerta secreta Gracias, besos Espera, aunque sea déjate ¿Que revise esa puerta? No sé por qué haces ser algo así Yo no espero que están vaciando Oye tú, ¿no has visto a una furra y a una tlacuachanda? Hola, soy yo Lake Y bueno, como se darán cuenta por el título y esta sección No pude terminar los objetivos del BLH Debido a que las últimas semanas termine por enfermarme Una pena, pero intentaré sacar una versión definitiva en algún punto Me gustaría poder explicarles de que se trataba por completo el vídeo Pero son cosas tan extensas debido a la naturaleza del hit Que me sería imposible contarlo sin que se aburrieran Pero se hará el intento Pues que intento más malo Supongo que sí Así que puedo decir que el vídeo se acaba aquí Y esto es solo justificación necesaria para el torneo Veamos Por parte de Lake Una vez puede recuperar a Ely del coma Al que lo indujo Poppy con el golpe del trap pasado Este se ofrece a llevarla a casa De paso, le ofrece un helado Ely gana confianza al notar que este Lake No es el mismo al tipo que la secuestró la otra vez Entonces se deja ayudar Lake, Senko y Ely tras esto Se dirigen con el equipo Y tras un reajuste Logran pasar al castillo para entregar a la red fiel con su familia Ahí, las mates ofrecen algo de comida Senko nota que algo está mal en el sabor A lo que decide reprender a las mates Enseñándoles a preparar Captando por completo su atención Lake y Dinamo tienen un encuentro Al menos verbal A lo que todos en el castillo están distraídos Dándole chance al equipo de hacer algo Por parte del equipo B Una vez llegado a Usnator Company Me daría cuenta de que en efecto Está mal escroto Y en un intento todo feo de arreglarlo También notaría la M cuesta con un post-it Ya siguiendo Después de una exitosa infiltración Aunque dejando atrás a medio equipo Le avisaríamos a Viper que su troca estaba siendo vandalizada A lo que se iría Luna destruiría el spawn de Smix Para ya no tener que lidiar con algo así Hackeamos cosas Destruimos puertas y nos vamos Cuando ya casi todo estaba saqueado Zeus llegaría y agradecería a Lake por encontrar a su hija Tras una charla explicando como la encontró Y salvo de un, entre comillas Grupo de secuestradores Lake negaría cualquier recompensa Ya tengo suficiente Esto le parece curioso a Zeus Pero lo acepta y lo deja ir No sin antes agradecerle nuevamente Lake, tras decirle a Senko que deje de chingar a las mates Abandona por la puerta principal y con eso se termina la parte recién Para culminar con la parte 3 de Osmeitor Tras mantener a raya a los miles de sentinelas gracias a Uzi Llegaría el mismismo Osmeitor Listo para pelear Solo para ser fácilmente sacado a volar gracias a Uzi Y su poca capacidad para controlar su poder Llegarían los 3 Shizomis O bueno, en este caso, 2 Debido a una conveniencia argumental Tomando en cuenta de que Dreig ya estaba en este equipo No podían haber 2 Natsus en un solo lugar O mejor dicho Me han robado los renders Siendo una batalla 3 contra 2 El resultado estaba cantado Especialmente si tenían pocos renders Como sea, se canta pronto la victoria Pues Osmeitor ha vuelto más fuerte, más largo y sin cortes Uzi logra contenerlo, de alguna forma Forzándose al límite Límite que Osmeitor puede superar Al volverse furioso y conseguir su tercera y última forma Pese a esto, el equipo ya ha abandonado el área Tú sabes, bonus por tener a alguien con la capacidad de volar Además de que su transformación duró un poquito más de lo esperado Al final, todos llegan a la gran torre Bueno, todos excepto Leigh Quien se quedó atrás para evitar encontrarse con Sitch Sea como fuere, el piloto pesado se lleva lo conseguido Y tras regresar al BLH Leigh se pregunta que pedo con la madre esa que se trajeron las otras 2 Tanto Millie como Luna le restan importancia Y Leigh solo puede suspirar Y se quedan esperando, hasta el siguiente hit Especialmente porque Leigh no puede salir de su habitación Ya sabes, miedo de Sitch y esas cosas La escena final solo es una toma final del equipo Leigh Poco más Y con eso, rolan los créditos Como ahora Leigh sed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!